Manifórnia, compadre, vamos a iniciar las manicórnias ¡Gracias! 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 ¡Gracias a toda nuestra gente que apoya mucho la herida de corazón! Solo por nada, solo Alegría Sabadeira, sabadeira 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasará si te llamaba? Puede ser mi gran noche Te despertaré y aunque mi vida sabrá Algo que no conoce Terminaré a pasar a mi amor Con las brillas y el trombón Descubriré el amor de gore Cuando te amas tan solo Y si nada no te pasas irán A buscar otro amor de verdad Que se abrirá cuando mi corazón Cuando mixta se diga ¿Qué pasará? ¿Qué mis sueños habrán? Puede ser mi gran noche Te despertaré y aunque tú no sabrá Algo que no conoce Algo que no conoce La, 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 la ¡Suscríbete! 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 Tomas unos cuantos minutitos Para el regalo sorpresa No se los vayan Un regalote sorpresa No se los vayan Que hay en el regalo sorpresa Rápidamente queremos una silla Hacia el medio de la pista Nos acaban de comunicar Que viene el regalo sorpresa Sorpresa Hay para los buenos amigos